¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Tomad zonas y defendedlas para ganar. Todas localizad sus cafeos con ellas. Iré por aquí. ¡Avanto! Enemigo descendiendo sobre la zona. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Avanzo. Nuevas zonas habilitadas. La zona es nuestra. Defendedlas. ¡Ataque de mortero aliado inminente! Controlamos la zona. Estamos atacando Foxtrot. Enemigo marca... Me muevo aquí. Impacto. Sin bajas. Llega un soldado enemigo. ¡Ojo con esta zona! ¡Ojo con esta zona! ¡Espera al redespliegue! ¡Lanzo una cegadora! ¡Lanzo una cegadora! ¡Lanzo una cegadora! ¡Lanzo una cegadora! Un compañero vuelve al combate. ¡No, otro cuerpo! Afar. ¡Lanzo una cegadora! ¡Lanzo una cegadora! ¡Lanzo una cegadora! Desmarcados. Ida por ellos. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Tenemos un programa con Trot! Un compañero se redespliega. Bien hecho. Seguro para desplazar las zonas. Ojo por si hay movimiento. Iré por aquí. Prepárate. Te redespliegas. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Zonas objetivo actualizadas. Aseguradlas. Resuelto sin camino. Esperad a las nuevas zonas. Veo un enemigo. Afirmativo. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¡Un enemigo! Nuevas zonas listas para la captura. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Zona asegurada. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Un compañero vuelve al combate. ¡Coged blindaje! Controlamos la zona. ¡Un enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Un enemigo! ¡Aquí hay un arma personalizada! ¡En camino! Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Zona de alto valor localizada La zona es nuestra, defenderla Un compañero se redespliega Bien hecho Controlamos la zona Nos lanzan una termita Zona en disputa Enemigo justo aquí Posibles enemigos aquí Las zonas se reubilarán pronto Aquí vuelves, es hora de vengarte Nuevas zonas identificadas, tomadla Llega un soldado enemigo Nuevas zonas en camino Hay refuerzos en camino Zonas activadas Zona asegurada Controlamos la zona 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 es nuestra. Defenderla. Controlamos la zona. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Controlamos la zona. El enemigo está atacando la zona. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Un compañero se redespliega. Veo un enemigo. Llega un soldado en el... Un enemigo. Aquí. Zonas trasladadas. Poneos en marcha. Hay refuerzos en camino. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Nuevas zonas listas para la cocina. Desvuelvo aquí. Movimiento. Avanzo. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Se nos acaba el tiempo. Asegurad esas zonas. Mejor. Movimiento. Me muevo aquí. Ojo por si hay movimiento. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Hay refuerzos en camino. Blanco marcado. Zona de alto valor activa. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Un compañero. Un compañero se redespliega. Bravo. Está comprometido. Objetivo. Hay refuerzos en camino. Un compañero. Quedan 15 segundos. Vamos a devolverte al frente. Hazte con la victoria. Nuevas zonas actualizadas. Aseguradlas. Un compañero se retriba. Un compañero se retriba. Nuevas zonas en camino. Zonas activadas. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Zona asegurada. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo, justo aquí. Cegador, cegadora. Atención, el enemigo está en la zona. Un compañero se retriba. Un compañero se retriba. Fíjate a dónde disparas, joder. Al refuerzo, sin camino. Si hay movimiento, iré por aquí. Un momento. ¡Gracada cegadora! Nos lanzan una termita. Zona A. Zona de alto balón identificada. Tomadla para conseguir puntos más. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Zona de alto balón identificada. Zona de alto balón identificada. Controlamos la zona. El tiempo se acaba a seguir asegurando zona. Recargado. Un compañero... ...con los enemigos. Las zonas se renovarán en... Espera al redespliegue. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Tiene un soldado en el... Zona de alto balón identificada. Necesito munición de pistola. Hay refuerzos en camino. Vamos a devolverte al frente. Hazte con la victoria. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡Ojo por cima! Olvidad lo que dije. Habéis luchado bien